Tocho Benferro Uyuyé 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 Si voy para Nueva York Allá está Mario Rimbón Con su cachito de goro Pumete que yo fumé Uyuyé 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 Una vieja que bailó en la idioma De cuarenta vueltas Del tiro rompió la puerta Y todavía la estamos buscando Uyuyé 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 Yo me voy para Japón a bailar Esta pachanga Con la china salomé Y la reina en la parranca Uyuyé 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 Los aviones Los aviones Uyuyé Luz Uyuyé Uyuyé Cuidado Cuidado ¡Gracias!